Marí, 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 Marí Marí, Marí Marí, Marí 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 ¡Eh! 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 ¡Manicero, mani, mani! ¡Nan seri de los que fue encantado al pichín, con el fruto de maní! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fabir Juánchez, en la flauta! ¡Epa! ¡Oh, sí, señores! El maricero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar La gana de su balcón ¡Mamil! 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 El maricero llegó Y no me compra ¡Mamil! El maricero llegó Gracias.